Que recapaciten, que diga la verdad, que tenga que pagar lo que tenga que pagar, sus condenas de adentro, nada más. Yo confío en una justicia que es de Dios, y yo sé que él lo va a hacer hablar. Yo lo único que pido, que no diga que no se dio cuenta, que él pensaba que era una bolsa, o que era una piedra, no. Era mi hijo que estaba cruzando por ahí, porque si no por el otro lado, yo quiero que él diga la verdad, nada más.